La vida, la vida no es como debería ser, sino como es. Y no siempre podemos hacer lo que queremos, pero bien vale la pena intentarlo. La vida, la vida no es como debería ser, sino como debería ser, sino como debería ser. Las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños. Y verás que la vida viene y va como un vas, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en cenizas. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. A veces te aferras de un viejo disfraz, de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Y verás como todo viene y va. La vida es un vas, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas y dientes. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Si cada piedra marca tus rodillas y la ilusión se convierte en cenizas. Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Y lo mejor, lo mejor está por llegar. 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 Gracias.